Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. El dinero parece tan importante en los tiempos que corren, que algunas personas se ciegan por él. Piensan que el dinero es lo único que les dará felicidad. Es verdad que el dinero ayuda a vivir mejor. No vamos a negar esto, pero la felicidad se encuentra en estar bien con uno mismo y con los demás. Y el dinero no compra ni el amor propio, ni el amor de los demás. La actitud que debemos tener hacia el dinero es muy importante para guiar nuestras decisiones, acciones y motivaciones. No podemos dejar que el dinero y riquezas nos cieguen de las cosas que son más importantes en esta vida. Esta es una historia que nos enseñará el valor de la humildad en momentos en los que podemos caer en la tentación del dinero. Richard Wells había experimentado la pobreza desde muy corta edad. Su familia nunca fue acaudalada y como habían tantos miembros viviendo en una misma casa, no había casi espacio para la privacidad y tampoco había dinero para los gastos mensuales necesarios. En la casa vivía su abuela, sus tíos y sus tres primas, quienes eran personas muy crueles con el pequeño Richard. Se burlaban de él porque no tenía padres, ya que su papá los había abandonado cuando él solo era un niño y su madre había fallecido poco tiempo después, dejando al pequeño al cuidado de su anciana abuela. Sus tíos lo trataban muy mal. Le dejaban las sobras de la comida y lo trataban como un empleado de la casa, no como familia. La única persona que realmente lo quería era su abuela, quien trataba siempre de protegerlo de los maltratos, pero al estar ya muy anciana, no podía hacer mucho. Pero la desgracia siguió cuando su abuela falleció, ya por la edad, dejando a Richard completamente solo. Rápidamente sus tíos hicieron algo que quisieron hacer desde hace mucho tiempo, pero que la anciana no les permitía. Botaron al pequeño de tan solo 10 años a las calles sin ningún tipo de remordimiento. Así Richard pasó de tener un techo sobre el cual dormir, a tener que arreglársela solo, en las calles y muriendo de hambre. No fue nada fácil, especialmente para un niño, pero poco a poco entendió lo que tenía que hacer para no desfallecer. A veces mendigaba por comida o dinero, y en otras ocasiones no tenía otra cosa más que robar en los mercados con la esperanza de que no lo atraparan. Cuando Richard llegó a cumplir los 12 años, conoció a una niña quien estaba en una situación como la de él. Vivía en las calles, mendigaba y rogaba para sobrevivir. Pero encontrarse fue una salvación para ambos, pues la compañía del otro fue su más grande pilar en los años tan difíciles que le siguieron. La niña se llamaba Verónica, y era tan parlanchina y alegre como Richard era callado. Pero ambos hacían una buena dupla, pues tanto hombres y mujeres sentían pena por los niños, y casi todos los días les daban algo de limosna. Y cuando se veían obligados a robar algo, Verónica distraía a los comerciantes, y Richard cogía una fruta o un pan. Realmente no les gustaba hacer aquello, pero no tenían otra opción, pues no querían morir de hambre. Pero conforme fueron creciendo y haciéndose adolescentes, su ternura e inocencia fue dejada de lado, y ya los adultos no querían darles limosna. Por lo que empezaron a robar más frecuentemente en los mercados. Pero ya los vendedores las conocían y tenían cuidado con ellos. Un día Verónica y Richard habían pasado tres días sin comer, y realmente tenían mucha hambre. Por lo que decidieron ir a algún mercado para tratar de conseguir algo de comida. Pero desgraciadamente las cosas no salieron bien, y la vendedora se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Y cuando se dio cuenta de que Richard estaba corriendo con las frutas en sus manos, las cuales eran robadas, la mujer empezó a llamar a la policía a gritos, pues le acababan de robar. Verónica, quien había distraído a la señora, corrió detrás de su amigo, pues tenía miedo de que algo le pasara. Pero cuando lo alcanzó ya era muy tarde, pues los policías lo habían alcanzado, y se lo estaban llevando a la comisaría. Richard sabía que aquello era bien merecido, por lo que no puso resistencia cuando se lo llevaron. Pero esperaba que su amiga pudiera estar bien sin él, ya que por muchos años fueron un equipo. El joven pasó varios días en la cárcel, y fue tratado peor que basura, pues era un ladrón, un huérfano, y un vagabundo. Apenas le dieron de comer, y no podía dormir. Aquello le recordó a sus años con su familia, quienes lo trataban como un empleado, y si bien su situación ahora no era mejor, al menos había conocido a una persona que lo quería y que esperaba por él cuando pudiera salir de la cárcel. Pero la situación se tornó extraña, pues los días siguieron pasando y no lo soltaban. Tampoco le informaban si habría alguna sentencia, cuando de repente un día lo liberaron y le dieron una noticia que le cambiaría la vida. A Richard lo llevaban buscando por algunos meses, pues tenía que recibir una herencia. Aquella noticia fue un shock, pero luego entendió todo. Le explicaron que sus tíos y sus hijas de ellos habían fallecido, y la casa de su infancia y las sierras que la circundaban ahora le pertenecían a él, pues aquella había sido la voluntad de su abuela cuando falleció, testamento que su tío nunca se había molestado en revisar. Así que ahora Richard pasó de ser un hombre pobre y vivir en la miseria, a recuperar su propio hogar. Al salir, entonces de la cárcel, buscó a su amiga Verónica y ambos se dirigieron a su nuevo hogar, sin saber lo que encontrarían en aquel lugar. La casa estaba un poco destruida, pero por primera vez en años, ambos tuvieron un lugar donde dormir, y pronto empezaron a cultivar y arreglar los jardines y los campos. Un día de trabajo intenso, Richard se adentró mucho en el terreno, y terminó por perderse, hasta que encontró una cueva de aspecto extraño, en la cual entró para investigar de qué se trataba. Al entrar, se topó con el mayor descubrimiento de su vida. Oro recubría las paredes de la cueva, oro que parecía brillar como el sol. Aquello dejó a Richard boquiabierto, con el sentimiento de que su suerte mejoraba a cada instante, así que no perdió tiempo, y empezó a extraer todo lo que podía de la cueva para llevarla a su casa, y mostrárselo a Verónica. Al anochecer, cuando por fin pudo encontrar el camino a casa, no podía contener su emoción de descubrimiento. El oro fue evaluado por un profesional luego de esto, y les informó que en efecto era real, y el más puro que alguna vez hubiera visto. Aquella noticia atrajo a muchos cazafortunas y empresas que comenzaron a llegar para hacer contratos y trabajar en sus tierras, pero como Richard era un hombre de pocas palabras, Verónica fue la que se encargó de las conversaciones y los tratos. Por lo que pronto en sus tierras empezaron a trabajar para extraer el mineral, pero Richard estaba cambiando. Sentía que aquello lo hacía superior a los demás, por lo que a veces trataba mal a los humildes trabajadores. Verónica no podía entender cómo su amigo podía cambiar tanto, pero entendía que el poder y el dinero pueden tocar el alma de las personas que no tuvieron nada durante toda su vida. La actitud de Richard cada vez era peor, e incluso llegó a despreciar a Verónica, quien intentaba hacerlo, entrar en razón, pero conforme pasaban los meses y las ganancias llegaban a la vida de Richard, él lo usó para tener todo lo que nunca pudo, ropa bonita, zapatos, un carro, una empleada doméstica. Era como si el dinero se hubiera apoderado de su ser. Verónica seguía siendo, quien hacía los contratos, pero de pronto vio algo que no estaba bien, pues el porcentaje de salida de oro de las minas era mayor a lo que llevaba a su destino final, por lo que decidió investigar y descubrió que efectivamente le estaban robando a Richard. Entonces, decidió intervenir para que aquello terminara, pues a pesar de todo era su amigo. Pero las cosas salieron mal y de alguna manera, Verónica terminó siendo culpada del robo que estaba sucediendo, y Richard en lugar de escuchar su explicación, le dijo, Nunca debí confiar en ti. Una vez eres un ladrón y siempre lo serás. Y ahora, te querías aprovechar de mí, de mi dinero. No quiero volver a verte nunca más. No vuelvas. A Verónica le dolieron mucho aquellas palabras, pero no tuvo otra opción más que irse. Pero ahora, con el dinero que había ganado, trabajando para Richard, podía empezar una nueva vida fuera de las calles, y no volvió a escuchar de él hasta siete años después, cuando un día, hacía su empleo, vio a un hombre vagabundo tirado en la calle y se acercó a dejarle limosna, cuando de pronto se dio cuenta de que era Richard. La mujer no pudo ocultar su asombro y lo ayudó. Richard, al ver a su amiga, sonrió por el recuerdo de su tierna amistad, que él mismo arruinó por su avaricia. Pronto le contó que sin ella, él había sido tan ingenuo que le habían robado incluso sus tierras y posesiones y lo dejaron completamente en la calle. Richard realmente había aprendido su lección, solo que de la peor manera, pues pasó de tener todo lo que quería a volver a las calles a mendigar y morir de hambre, solo porque el dinero se había apoderado de sus acciones y de su juicio crítico. Nunca podemos dejar que la avaricia y la pretensión rijan nuestras acciones, pues la mejor manera de actuar en el mundo para tener una vida digna es con bondad y honestidad sobre todo. Gracias por acompañarnos en esta nueva historia. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros y de ser así, no olvides dejarnos un me gusta para hacérnoslo saber. Apoyarías mucho al canal. Además, déjanos en la sección de comentarios qué te pareció esta increíble historia. Y suscríbete al canal para que estés al tanto de nuestros siguientes videos. Hasta aquí el video de hoy, pero nos vemos en la siguiente historia en este tu canal favorito, Misterios del Corazón. ¡Suscríbete al canal!